Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de conversaciones integradas e integrados el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad integrando las cinco carreras que tiene el Departamento. Hoy un placer reencontrarnos en este espacio con la gente de las relaciones públicas y hoy para hablar de un tema muy interesante y que tiene muchas aristas y que nos atañe a todos. Estamos hablando de las relaciones públicas en el ámbito de la salud, porque no solo vamos a hablar desde el ámbito profesional, sino cada uno de los que nos esté escuchando puede también tomar parte como ejemplo, como consumidor, de diferentes sitios, como usuario. Así que en un ratito nos vamos a meter en este tema que realmente hoy es apasionante. Como siempre te digo, estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1. A través de nuestras redes nos buscas en www.fm891.com.ar. Allí nos escuchas en vivo hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad. Y si no, nos buscas en Facebook, Instagram y Twitter como arroba integrado CRU. Y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlamp. Allí vas, accedes cuando quieras, on demand, como a mí me gusta decir, y tenés todas las emisiones de este ciclo 2023 y de los anteriores. Ya sabés que en el sitio web tenés el acceso a material de la temática del día y a las presentaciones completas de nuestros invitados para que además los conozcas. Saluda a todo el equipo de integrados. Dayana García, Angélica Álvarez en la producción, Massimiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, y Luciano Galperín que nos asiste con todas las redes sociales que estamos allí anunciándote y donde vos también nos escribís tus dudas, tus consultas, tus sugerencias. Así que siempre atentos a ese canal también. Gracias como siempre a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que hace posible que ya estemos hace 12 años, temporada número 12 de Conversaciones Integradas, lo cual para nosotros es un placer. Y muchísimas gracias también a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que permite que estemos saliendo por el aire de la radio de la universidad hace tantísimos años. Mi nombre es Florencia Romano y empezamos ya a presentar a las invitadas del día. Vamos a hablar, como te adelanté, de relaciones públicas en el ámbito de la salud. Y presento a Melody Galanti, magíster en Políticas Públicas, diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional. Es licenciada en Relaciones Públicas y se desempeña como docente de Locución y Oratoria. Es integrante de la Dirección de Graduados y es coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Públicas de nuestra universidad y de la Tecnicatura en Ceremonial y Protocolo. Melody, un placer. ¿Cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Qué lindo encontrarnos en este nuevo ciclo. Felicitaciones también por los 12 años de continuidad del programa. Bueno, gracias Melody. En un ratito nos vamos a poner a hablar ya del temón que tenemos preparado para hoy. Desde nuestra universidad también recibimos a Yanina Martínez. Es graduada de la Licenciatura en Relaciones Públicas y es docente en nuestra casa de la Asignatura Comunicación como herramienta profesional en la Licenciatura de Enfermedía del Departamento de Salud de nuestra universidad. Un placer, Yanina, recibirte. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias Flor. Gracias también especialmente a Melody que me convocó para poder participar de esta charla que la verdad que es un tema súper interesante. Gracias Yanina. Desde España recibimos a Gloria Jiménez Marín. Es doctora en Comunicación, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y licenciada en Periodismo. Es vicepresidenta de la Asociación Española de Comunicación Sanitaria. Fue profesora de Dirección de Empresas, Marketing y Comunicación en las universidades españolas, la Universidad de Huelva, la Universidad de Cádiz y la Universidad Oberta de Cataluña. A nivel internacional ha sido profesora invitada de distintas universidades latinoamericanas y europeas. Actualmente es profesora titular en el área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla. Y una de sus líneas de trabajo más fuertes es la comunicación en salud con diversas publicaciones en torno al tema. Y un placer, Gloria, recibirte. Muy bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Florencia. Muchas gracias a todas mis compañeras. Gracias, Angélica, que es la persona que me contactó. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, estoy deseando compartir este pequeño espacio de hoy después de 12 años de misión ininterrumpidos, por lo cual os doy la enhorabuena. Gracias, Gloria. Un placer para nosotros que nos acompañes hoy y formes parte también de la historia de integrados. Desde México recibimos a Janet García González. Es doctora y magíster en comunicación, especialista en salud pública y licenciada en ciencias de la comunicación y en educación. Es coordinadora del Grupo de Trabajo de Comunicación y Salud y coordinadora de investigación de comunicación y salud de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, ALAIC. Su formación le ha permitido introducirse en la salud pública y crear distintos equipos multidisciplinarios para el estudio de las problemáticas socioculturales y de las políticas públicas desde la prevención en salud. Es autora de numerosas publicaciones sobre prevención, promoción, políticas en salud y TIC, estrategias de comunicación, marketing social y digital en salud y en eSalud. Un placer recibirte, Janet. Muy bienvenida. Muchas gracias. Qué honor estar con ustedes. Sobre todo una mesa súper interesante. Y felicitarlos obviamente por sus 12 años interrumpidos de esta transmisión. De verdad, enhorabuena por difundir esta parte de actividades científicas. Es maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Janet. Un placer para nosotros que estés hoy aquí. Y recibimos desde Ecuador a Verónica Paulina Altamirano Benítez. Es doctora y máster en Comunicación e Industrias Creativas, Convención Internacional y Cum Laude por la Universidad Santiago de Compostela. Es diplomada en Comunicación Organizacional. Es comunicación para el desarrollo y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Técnica Particular de Loja, donde también es profesora y responsable de la sección de Comunicación Organizacional del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Es coautora de libros internacionales, de artículos de revistas científicas y divulgativas, y coautora, entre otros, del artículo Gestión de la Comunicación 2.0 en las campañas de salud pública en la comunidad andina. Verónica, un placer recibirte. Bienvenida. Un gusto, Florencia, volver a estar con ustedes y sobre todo compartir con este grupo de mujeres internacionales que vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todas, de la comunicación. Un abrazo enorme desde Ecuador y felicitaciones también por esta iniciativa que ya lleva varios años. Gracias, Verónica. Un placer. Bueno, Melody, comenzamos en este programa que vamos a hablar de algo muy importante que es el relacionista público, el rol que puede asumir un profesional en relaciones públicas en el sector de la salud en diferentes espacios, ¿no? Podemos hablar de organismos estatales para desarrollar políticas públicas, podemos hablar de institutos o instituciones dedicadas al ámbito de la salud, hospitales públicos o privados, clínicas, industrias farmacéuticas, laboratorios, veterinarias, se me ocurren miles de temas a la cabeza, pero es importante hablar de las particularidades que tienen las funciones, ¿no? De cómo comunicar justamente en esta área, que es tan sensible muchas veces, tanto para el interior de las empresas o de estos organismos, como estamos hablando, como también tan sensible para los públicos, ¿no? ¿Qué tiene? Y sin duda, si algo nos ha dejado la pandemia también, es cuánto hay para reflexionar en materia de salud y de comunicar salud a través de redes sociales, televisión, medios de comunicación y demás, ¿no? Sí, creo que, bueno, resumiste un poco la importancia de esta temática, ¿no? Pero pensando un poco todo lo que, quizás hace unos años pensar en relaciones públicas y salud, digo, quizás se parecían como dos ideas súper desconectadas, o incluso no se le haga la importancia a la comunicación, que creo que tomó una relevancia, pero absoluta, en la pandemia, sobre todo entendiendo lo importante de bajar mensajes que fueran claros, digo, en un momento en el cual recibimos información a través de tantos canales, las fake news, digo, con un tema que es súper sensible, como es la salud, donde una mala decisión o una mala información que conlleve una mala decisión puede traer un problema de salud realmente grave. Entonces, digo, creo que en este sentido los relacionistas públicos, como bien vos decías, tenemos la posibilidad de aportar en diversas áreas, desde lo público, desde lo privado, pero por qué no también en brindar herramientas para los profesionales de salud, para mejorar la comunicación con sus pacientes, o incluso entre colegas, y obviamente que la comunicación está presente en todos lados, pero somos los relacionistas públicos, y siempre insisto en este tema, donde tenemos ese diferencial de poder segmentar muy bien a los públicos, entender muy bien sus necesidades, y encontrar los canales exactos y los mensajes que puedan llegar a entender, digo, muchas veces las cuestiones de salud también están asociadas a situaciones de vulnerabilidad, donde realmente es muy importante poder adaptar los mensajes, que muchas veces en el caso de salud son casos de información muy científica, muy técnica, ¿no? Que hay que lograr bajarla a la comunidad para que realmente la entiendan, y a partir de eso puedan tomar decisiones con respecto a nada más ni nada menos que su salud personal, ¿no? Así que creo que acá los relacionistas públicos podemos aportar un montón, y por eso también la importancia de esta temática. Claro, totalmente, muy importante esto que decís, Melody, acerca de, también uno a veces piensa, ¿no? Bueno, ¿para qué es importante la comunicación en una, por ahí, profesión que está como tan, parece tan lejana de la comunicación, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué importante es comunicar? Y como a mí me gusta siempre decir que muchos de los grandes problemas de la humanidad se solucionarían tan fácil comunicando bien y poniéndonos de acuerdo, ¿no? Janina, vos sos relacionista público, pero estás en una carrera como esa enfermería, y hablando de la importancia de comunicar, ¿no? Esto no solo desde la visión de comunicar por ahí a un paciente ciertas cosas, empatía y demás cosas que se ponen en juego en la comunicación, sino también el de saber esto que decía Melody, por ahí cómo relacionarnos o con un superior o con un compañero, ¿cuán importante es la comunicación? Sí, cuando Melo mencionaba esto de que la comunicación y la salud parecen campos disciplinares tan distintos, o al menos no hace, acá las compañeras también podrán apoyar esta idea de que no es tan antigua la relación entre comunicación y salud, hay diversas jornadas que impulsaron la importancia, ¿no?, de cruzar estas dos disciplinas, desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde identifican que realmente no hay salud si no hay una comunicación, ¿no? También partiendo de que obviamente como sujetos que formamos parte de una sociedad y necesitamos relacionarnos, es imposible pensarnos en términos fuera de la comunicación, ¿no? Pero bueno, como bien decías vos, yo me encuentro en una etapa más formativa de futuros profesionales que van a trabajar en el ámbito de la salud, el plan, yo puntualmente estoy con equipos que serán futuros enfermeros y enfermeras, el plan de estudio de la Universidad Nacional de la Matanza se repensó hace unos años y se incluyeron disciplinas como comunicación, sociología, antropología, porque también tiene que ver en una nueva concepción de lo que es ser saludable, ¿no?, y de lo que integra al ser humano al sujeto y empezar a entenderlo en relación al ambiente, en relación a sus vínculos y también poder dotarlo de capacidades para que pueda administrar su salud y entender que no es la ausencia de enfermedad únicamente. Bueno, y en esa línea poder, digamos, trabajamos como dos grandes ámbitos. Por un lado, las relaciones interpersonales, como bien decías vos, ya sea con los pacientes o con los equipos de trabajo, con otros profesionales, sino que también cómo abordar comunicaciones externas, cómo llegar a los públicos de los centros de salud, a las comunidades, y bueno, desarrollamos dentro de la materia materiales de comunicación, aprendiendo como a mirar al público, cuál es el canal, ¿no?, como para lograr que ese mensaje sea efectivo. Claro, totalmente. Y vos decías hace un ratito que la relación entre comunicación y relaciones públicas quizás no es tan antigua, y digo también el elemento de las TIC, ¿no?, que muchas de nuestras invitadas abordan el tema de las nuevas tecnologías en el campo de la salud, cómo se han visto influenciadas también, ¿no?, muchas veces para cosas muy buenas como pueden ser comunicación, divulgación científica, esto que decía Melody, quizás en personas con bajos recursos poder acceder a determinados planes o estar en ciertos programas, pero ¿cuántas veces otras también llevan a la desinformación, no?, influencers, redes sociales, gente que promociona, divulga, recomienda, sin saber un poco de todo. Bueno, ¿cómo hacemos para congeniar desde el rol de las relaciones públicas y la salud estas herramientas tan importantes para la comunicación como son las TIC? A ver, no sé si Janet o Verónica quieren tomar acá el tema, o Gloria, y lo dejamos planteado y seguimos en un ratito. Claro que sí, gracias Florencia. Me parece que esta parte del uso de nuevas tecnologías en la salud y sobre todo en estrategias de comunicación en salud para el relacionista público es fundamental. Tan es así que desde las políticas internacionales hemos estado viendo cuáles son esas formaciones de estos profesionales. Tenemos que tener en cuenta que todos los países somos diferentes y tenemos diferentes necesidades. Y dentro de los países también hay regiones donde los cuales podemos implementar estrategias de herramientas digitales y otras no. Actualmente tenemos la e-salud que estamos impulsando desde la OPS de manera muy fuerte. Pero también algo interesante es cómo hacer ese binomio de la comunicación y la salud. Recordemos que el publico relacionista público usa estrategias de comunicación. Generar estrategias de comunicación no es sencillo. Eso debe de quedar clarísimo. Necesitamos elementos de comunicación política, de comunicación interpersonal, comunicación masiva, en fin, comunicación intercultural para los diferentes ámbitos y funciones de un publico relacionista y más en salud. Pero por otra parte, no puede estar aislado. Debe estar un equipo multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Para poder hacer análisis diagnósticos de salud, necesitamos epidemiólogos, necesitamos gente de salud pública para poder encaminar estrategias adecuadas. Una de las barreras que nos encontramos es esta parte de cómo generar este tipo de especialidades. Y dentro de México, primero que es una buena noticia, tenemos nuestra primera carrera de comunicación en salud. La maestría en comunicación y salud que se va muy próximamente aquí en Monterrey. Están todos invitados y sobre todo para formar equipos especializados. Eso es muy importante. Cómo vincular equipos especializados que tengamos la parte de comunicación, pero también la de salud. No hay que perder esa parte. De repente puedo ser muy experto en comunicación, pero no sé cómo difundir mensajes epidemiológicos. Y lo vimos en problemas muy básicos como la pandemia. Sí, totalmente, Janet. Qué importante esto que decís de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Esto de que cada vez nos vamos dando más cuenta, nos va chocando casi la realidad con que nadie trabaja en soledad. Y que ahí no es malo reconocer que quizás de alguna temática, de algún tipo de abordaje específico no se conoce, y que necesitamos de otro que pueda nutrir y trabajar a la par con nosotros. Verónica, ya te doy la palabra, pero antes les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1. Y si querés después, te lo perdiste, vas y nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas, un LAN, y allí conoces a nuestros invitados, tenés sus currículums completos y tenés materiales para acceder a la temática y seguir profundizando si te interesó la problemática que estamos tratando hoy. Como siempre, en nuestras redes podés dejarnos sugerencias de temas que quisieras que abordemos, mensajes para nuestros invitados. Así que todo esto, también las redes sociales juegan a nuestro favor tantísimas, tantísimas veces. Verónica, estamos hablando hoy con la gente de Relaciones Públicas y lo que tiene que ver con la salud y la promoción de salud, y destacábamos la importancia de la comunicación, como hablábamos hace un ratito con Janina, de la importancia de las estrategias, como hablábamos con Janet, y de poder aplicarlas efectivamente, y en base a eso seguimos dialogando ahora con Verónica. Verónica, te escuchamos. Bueno, considero que aquí la comunicación es transversal, y hoy en día está tomando muchísima más importancia que antes. Tenemos muchísimas plataformas, incluso ahora la inclusión ya de la inteligencia artificial, de UPPT y todas estas tecnologías, que hasta ya nos permiten darnos el diagnóstico y casi casi la receta. Entonces, aquí yo pienso que como universidades y también como comunicadores, hay un factor fundamental, que es el analfabetismo digital. Porque muchas personas ni siquiera, o sea, tienen acceso a la información, a la tecnología, pero no saben cómo diferenciar esto. Entonces, ese también es un punto que ya se debe tomar y abordar, no solo creo que desde la universidad, sino desde el colegio. O sea, enseñar a cómo se debe seleccionar este tipo de salud. Sobre todo cuando estamos hablando de una información tan sensible como es la médica. O sea, cuántas veces hemos visto ya nuestro diagnóstico llamado al doctor a decir, estoy muriendo, o sea, casi casi tengo el paro cardíaco, ya ahorita me estoy tomando la presión. Pero, ¿por qué? Porque estamos desinformándonos. Entonces, aquí también juega un papel muy importante de la academia y del gobierno también y las organizaciones no gubernamentales también de enseñar a la gente cómo manejar este tema de información. O sea, estamos en un mundo que ya casi todo lo tenemos en internet, ChatGPT y algunas nuevas aplicaciones nos están facilitando la vida, pero también tenemos que formar en esto, en capacitar cómo utilizar este tipo de información. Claro, totalmente. Y vos en uno de tus escritos, Verónica, hacés hincapié en esto de la gestión de la comunicación en las campañas de salud pública. Justamente, ¿no? Porque digo, qué importancia tener desde la mirada ya desde un Ministerio de Salud oficial, la mirada de poder decir, bueno, qué estamos comunicando bien, qué estamos comunicando mal, hacia dónde realmente esto que decías, qué fuentes son confiables, a dónde, digo, muchas veces empieza desde las campañas de salud pública. Efectivamente, y aquí el contenido tiene un valor indispensable, porque no solo es la plataforma, es que estamos informando en estas plataformas. Entonces, también es muy importante qué contenido de valor realmente estamos aportando. Hace una semana preguntaban en un chat, ¿es verdad que hay brotes de la polio en Ecuador y sobre todo en mi ciudad? Me preguntaban de otra ciudad y les decía, ni siquiera lo hemos visto en las noticias. Pero claro, o sea, ¿qué sucede cuando el gobierno se olvida de informar estos temas que es muy importante? Entonces, aquí también esta función es sumamente importante, qué contenidos generamos y cómo no causar pánico. O sea, porque ya estamos eliminando la polvo. Pero ¿qué sucede cuando te comienzan a decir, hay un nuevo brote? O sea, es como casi hace dos semanas terminó la pandemia y yo estaba con COVID. Entonces, ¿qué pasa con este tema de información? Entonces, es muy importante el rol que cumplen los comunicadores y sobre todo las organizaciones gubernamentales en este sentido. Gloria, tomando esto tan interesante que dice Verónica, has analizado también muchísimo el uso de los celulares, de los influencers, de qué pasa con todo el estímulo, la difusión de determinados productos y demás que van generando, por ejemplo, muchas enfermedades silenciosas, enfermedades a temprana edad. Y bueno, y de eso también, en gran parte, muchas veces, es responsable una mala comunicación o una mala estrategia o una mala decisión de comunicación. Absolutamente, Florencia. Absolutamente. Tenemos que tener en cuenta, entre otras cuestiones, que los mensajes, como ya estaban diciendo mis compañeras en este espacio, que contamos con un gran analfabetismo, perdón, no solo educacional y comunicacional, sino en general tecnológico y en general de cuestiones de salud. Algunas de mis compañeras, creo que era Melody, la que estaba comentando al principio, la necesidad de transmitir unos mensajes claros, fuertes, pero sobre todo sencillos. Porque no podemos olvidarnos que la salud nos ataña a todos, la tenemos todos o la queremos todos. y no todo el mundo contamos con exactamente la misma base ni genética ni sanitaria. Hay en ese sentido las organizaciones gubernamentales y las entidades privadas o públicas, me da igual, tienen una gran responsabilidad, por supuesto, pero desde que somos muy pequeños. No solo en el rol de alimentarnos bien, no fumar, evitar evidentemente el tabaquismo, el alcoholismo, por supuesto, sino sencillamente conocer la información de primera mano, la información real. En el caso de España tenemos muchísimos casos, hablo del caso de España evidentemente porque es el caso que conozco más directamente, pero tenemos muchísimos casos de herramientas muy útiles, muy fáciles, con un lenguaje muy claro y muy sencillo que desgraciadamente hemos tenido que esperar hasta el COVID, hasta la pandemia para que se hayan difundido de una manera verdaderamente solvente. Y me refiero, por ejemplo, a cuestiones tan fáciles y tan rápidas como lavarnos bien las manos. A raíz de la pandemia hemos empezado a lavarnos las manos ni más ni menos que las necesarias, pero es que hasta ese momento no nos lavábamos las manos el número de veces suficiente y sobre todo el tiempo y la manera suficiente, una cuestión que se enseña en los colegios o que se debería enseñar en las escuelas y que, por determinadas circunstancias, probablemente por la propia inercia y porque, bueno, en la familia se piensa que es en el colegio y en el colegio que es en las familias, al final una cuestión tan sencilla y tan simple como esa se estaba quedando en un segundo lugar. En el caso de España no sé en Perú, no sé en Argentina, no sé en México, en el caso de España se solventó de una manera facilísima. Tenemos que lavarnos las manos antes de comer mínimo tres, cuatro veces al día y lavarnos las manos durante el tiempo que dure cantar dos veces cumpleaños feliz. Ya está. Ya está. No hay que contar, no, solo hay que cantar dos veces cumpleaños feliz y explicar bien los deditos, las uñas cortadas y punto. Pero es que a eso además, que es un ejemplo como otro cualquiera, le podemos añadir toda la cuestión de las redes sociales y de los influencers sanitarios. Tenemos muchísimos influencers sanitarios que son fuentes muy solventes y luego tenemos influencers que solo o simplemente quieren vender productos farmacéuticos o farmacológicos o que sencillamente se ponen de moda determinado cosmético y al que se le dan unas cualidades y unas características que no tienen. En el caso de España ya se ha aprobado una normativa, ya está en funcionamiento esa normativa por la cual en redes sociales cada vez que se esté prescribiendo un fármaco o algún producto cosmético, no necesariamente farmacológico pero que se pueda vender en farmacias o para farmacias, tiene que aparecer claramente la etiqueta de promoción pagada, publicidad pagada. Y en cambio tenemos grandes divulgadores que en muchos casos vienen del ámbito directamente de la salud o de la sanidad que por circunstancias nuevamente volvemos a que en muchos casos han venido a raíz de la pandemia se han hecho un canal en determinadas redes sociales fundamentalmente Instagram y a veces incluso TikTok metiendo píldoras insertando píldoras muy pequeñitas y dando mensajes muy cortos pero muy entendibles. Hay un caso español maravilloso que es el caso de Lucía Galán el perfil de redes es Lucía mi pediatra que tiene una frase maravillosa que es los virus no entran por los pies y esa frase tan pequeña ha hecho que un montón de personas desmitifiquen o eliminen de su mente el falso mito de que si andamos descalzos nos resfriamos no nos resfriamos porque hay un virus que evidentemente no entra por los pies entra por las vías respiratorias entra por las mucosas pues con esa frase tan sencilla que repite con muchísima frecuencia de hecho creo recordar que tiene un libro o un artículo justo que se titula así los virus no entran por los pies esa frase que ha ido repitiendo una y otra vez se ha acabado convirtiendo casi en un grito de guerra que ha hecho que llegue a la población evidentemente como decían mis compañeras y tampoco quiero monopolizar la conversación aquí al final estamos hablando de una serie de puntos que entre sí todos hacen que podamos llegar a tener una mejor salud sobre todo y fundamentalmente desde el ámbito de la prevención más que desde el remedio estamos hablando de llegar a la población con un lenguaje claro un lenguaje para toda la población desde el que tiene un gran nivel intelectual y formativo en términos sanitarios y de salud a la persona que no tiene ni el graduado escolar que es la formación básica española ni hasta los 12 14 años las dos personas o los dos perfiles tienen exactamente el mismo derecho a tener la salud tenemos que llegar con el mismo mensaje a las dos personas necesitamos además tener medios medios que lleguen a las dos personas esos medios pueden ser a través de la tecnología o de los programas de salud pero también pueden ser a través de la consulta médica que cuando vayamos a un médico o sea un médico presencial o un médico a través de una aplicación virtual me da igual sea capaz de llegar a mí como paciente de una manera clara de una manera diáfana y de una manera asertiva y empática me atrevería a decir que asertiva y empática porque el paciente si no tiene una enfermedad pero viene con hipocondria o tiene una enfermedad muy grande pero no entiende la dimensión de la enfermedad con un médico con un sanitario delante que sea capaz de hacerle transmitir y sentir lo que realmente tiene que transmitir o que conocer en ese momento con eso ya tenemos más de la mitad del camino hecho pero es que además necesitamos evidentemente las políticas las políticas públicas y privadas necesitamos a los gobiernos que nos formen necesitamos a los hospitales necesitamos a los centros de salud y bueno ya lo habéis dicho todas las que estáis aquí es que la transversalidad tampoco es tan tan nueva en realidad no es tan reciente ya hay muchos programas desde hace mucho tiempo que vienen trabajando con grandes grupos de investigación con sanitarios con divulgadores con periodistas con relacionistas que al final lo que están haciendo es un artículo científico que tiene un montón de fórmulas y que tiene un montón de cuestiones que probablemente solo entiendan los sanitarios traducirlas a un lenguaje coloquial y que eso pase a medios de comunicación a public reportajes a programas a entrevistas que llega a la población entonces al final cuando tenemos un grupo muy transversal todo es mejor Yanet aprovecho para darte las gracias desde parte del mundo por tener un programa por estar gestando ese programa de comunicación en salud de verdad gracias porque creo que hace muchísima falta Yanina contabas que en enfermería tenéis especial vocación nosotros en España y concretamente en la Universidad de Sevilla no hay en las titulaciones de comunicación que en nuestro caso tenemos tres titulaciones de grado publicidad relaciones públicas periodismo y comunicación audiovisual no hay una asignatura de comunicación sanitaria pero es que en las carreras en los títulos sanitarios de enfermería o de medicina no hay tampoco materias regladas hay materias complementarias optativas pero a ella el estudiante quiere o tiene que querer ir por esa dirección claro no sé si lo explico sí sumamente importante todos los conceptos que rescataste Gloria y los nuevos que introdujiste Yanina sí sí no que trayendo colación lo que decía Gloria que me parece una decisión muy acertada de parte de las autoridades en este caso del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza poder incorporar estas áreas estas disciplinas a la formación de profesionales del ámbito de la salud porque como bien decía Gloria al momento del encuentro entre el sujeto de atención y el personal de salud que el personal de salud esté dotado de estas habilidades sociales poder ser comunicarse de una manera asertiva para poder lograr llegar con ese mensaje y que realmente ese intercambio sea efectivo y vaya en pos de la mejora en la salud del sujeto de atención ¿no? Totalmente importantísimo primordial hablamos de conexión al final de conexión entre un emisor y un receptor si el emisor lanzó el mensaje y el receptor no lo está entendiendo o no lo está recibiendo se rompe la comunicación y sobre todo con todo lo que han expuesto lo que contaba Verónica Janet Gloria también Yanina ante tanta información que circula por la web en una época de Big Data con tanta información que hay que depurar qué mayor tranquilidad que la de un profesional muchas veces empático que pueda aconsejar que pueda contener y que pueda dar y la información precisa de mano de quien de quien la tiene y quien sabe realmente lo que está sucediendo Melody Sí quería rescatar algo que que traía Gloria que es la importancia también de tener una legislación atrás porque a ver en el caso nuestro Argentina vos en tus redes sociales puedes publicar absolutamente cualquier mensaje nosotros tenemos muchos influencers que hablan de comer sano de cómo hacer ejercicio y obviamente que no están formas no son ni nutricionistas ni profesores de educación física y dan recomendaciones constantemente que la gente sigue sigue sus planes de salud digo incluso puede ser peor cuando plantean bueno tomo tal suplemento tomo tal digo que quizás no es nocivo en sí mismo pero si no está digo si no tiene un seguimiento por un profesional de salud quizás como decían al principio no todos los cuerpos son los mismos sabemos que en la salud digo dos más dos no es cuatro por lo tanto hay que tener un seguimiento de un profesional digo qué grave que es esto pero me parece que de ese punto está bueno rescatar entendiendo como profesionales de la comunicación qué es lo que atrae de eso o sea evidentemente hay algo en esas personas que transmiten como este lifestyle como este estilo de vida ¿no? bueno que desde las políticas públicas desde el Estado desde el ámbito privado de salud creo que también tenemos que tomar ¿no? más allá de a veces cuestionarlo criticarlo digo está bueno poder entender bueno ese formato funciona la gente le sirve le interesa hoy por hoy hay dos características que la gente busca generalmente en el contenido que es que algo sea atractivo visualmente digo que tenga como sonido diferentes estímulos y también que sea simple pensando en esto ¿no? me acordaba del meme ese que yo bueno voy a googlear lo que me pasa y es digo me molesta el codo digo bueno tengo cáncer de codo como que todo parece algo terminal pero porque lamentablemente queremos a partir de información muy breve que nosotros ponemos en un buscador que nos haga un procesamiento de datos que para llegar a un diagnóstico médico no sé profesional eso pero entiendo que tiene que haber un proceso mucho más profundo que poner una simple información en google ¿no? y qué importancia de esto del contenido porque ahí es donde apuntamos otra vez y lo había mencionado Verónica la importancia del contenido ¿no? de lo que se dice y cómo puede ser esto que decís Melo de una oportunidad de quizás tomar un formato que sirve con una cara conocida que sirve pero avalado por un rigor profesional científico con alguna recomendación al lado de un profesional o con un simple cartel avalado por y alguna información médica remitir a un lugar para mayor información ¿qué importancia es? y todo vemos como otra vez con pequeños detalles en la comunicación puede ser algo totalmente efectivo y cambia el eje ¿no? ya les doy la palabra a todas me encanta porque se armó un lindo un lindo debate aquí les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 a través de la web www.fm891.com.ar nos buscan en redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como arroba integrado CRU y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como conversaciones integradas con todos los programas del 2023 y de las temporadas anteriores para que interiorices de esta y de otras temáticas que te resulten de interés y puedas ahí dejar tus comentarios y tus mensajes Janet te doy la palabra sigo contigo muchas gracias complementando esta parte de política pública sobre todo en la incidencia de un público relacionista en salud y sobre todo en comunicación y salud dije que la OPS hizo grandes esfuerzos sobre todo para conocer cuáles eran las buenas prácticas desde la comunicación de salud desde la promoción de la salud y la educación para la salud todas estas políticas internacionales que bajan a nuestros diferentes países en América Latina y Europa creo que ellos hicieron un buen intento participé como evaluadora de estas políticas públicas internacionales y uno de de esos hallazgos que encontramos es que no tenemos registros de esas buenas prácticas puedan existir buenas prácticas en los ministerios de salud de los diferentes países pero no los tienen registrados son muy pocos aquellos que son registrados y son registrados desde la evidencia científica por otra parte también con el interés de los ministerios de salud de saber cuáles son los modelos adecuados se participe en generar indicadores de evaluación de comunicación educación para la salud y la política de marketing en salud de las últimas que lanzan a OTS para tener indicadores específicos y poder ayudar a los ministerios de salud para implementar prácticas de este tipo ahí están los libros publicados se los hago llegar con todo gusto y la última fue cómo desde la comunicación en salud podemos intervenir desde qué estrategias desde el diagnóstico cómo generar un diagnóstico adecuado para hacer esos mensajes que ustedes comentan cómo se hace a partir de qué disciplina no solamente la comunicación insisto debe haber un dinomio desde la epidemiología desde la salud pública desde la psicología social en fin cómo intervienen estos segundo el seguimiento la evaluación de esto cuál es el impacto no es lo mismo el resultado o el impacto de estos y otro que es interesantísimo ahora con la pandemia cómo generar estrategias de comunicación de riesgo cómo un publicer public relacionista genera estrategias de riesgo desde elementos como emergentes puede ser la pandemia puede ser el huracán puede ser una contingencia importante o imagínense una contingencia de política pública importante que los mismos gente de políticas públicas como nuestros gobernadores presidentes generan este tipo de crisis epidemiológica yo les diría epidemiológica en la población porque a eso nos dedicamos un public relacionista debe de tener desde la estrategia de comunicación digital gestión de redes sociales también la parte de imagen pública la opinión pública el monitoreo la privacidad y el cuidado de la imagen de la institución y con esta parte cierro bien clarísimo Janet gracias Verónica tenías levantada también la mano hace un ratito sí bueno estaba un poco por el tema del mensaje que lo estamos conversando pero obviamente es muy importante todo este este aporte de las políticas públicas y la investigación que se está realizando en este tema de la comunicación y la salud pero lo que quería aportar era y complementando lo que dice Gloria también es muy importante lo que se dice y cómo se lo dice porque muchas de las veces vamos a los doctores y los doctores supongo que ese día a día los ha hecho perder de cierta forma la sensibilidad de cómo te dicen las cosas justo hace una semana atravesamos un tema con una hermana mía que tiene que operarse de un meoma en el útero y fue al doctor y le dijo bueno probablemente tengamos que quitarte el útero vamos a hacer exámenes y la mandó dos semanas llorando pensando que tiene que quitarse el útero cuando no ha tenido ni hijos todavía y ¿qué pasa? o sea regresa y le dice todo está bien solo es una operación sencilla entonces también hay que sensibilizarlos en esto a los doctores porque no es solo qué se dice sino también cómo se lo dice y cómo se da la explicación a una persona y esta falta de información inicial es la que nos hace acudir a las redes sociales a buscar complemento de información ¿y qué sucede? nos ponemos más nerviosas leemos información que no nos conviene no nos interesa entonces también es sumamente importante este tema de comunicación interna en los organismos de salud en las instituciones de salud para que se aprendan a decir los mensajes no solo es el contenido sino también como le decimos que es muy importante y que generaría creo que mucha más tranquilidad en los pacientes en la familia del paciente y obviamente en este proceso de acceder a información con veracidad claro totalmente ¿Gloria? sí a este respecto bueno la verdad que me parece fundamental lo que acaba de comentar Verónica si el sanitario o el médico en cuestión no es capaz de dar una información que el paciente o bien entienda la primera o bien se quede conforme lo que está comentando de bueno le tenemos que quitar el útero ay no que no hay que quitar el útero que solo había que hacerle una biopsia claro a lo mejor la persona tampoco sabe lo que es una biopsia ¿cuál es la consecuencia directa? que nos vamos a buscar información donde buenamente podemos y desgraciadamente internet es una ventana muy amplia donde podemos encontrar muchísima información y no tenemos las herramientas suficientes para depurar esa información y para saber la veracidad de la fuente o no y tampoco podemos pedirle a la población y eso tenemos que ser conscientes de ello que no toda la población puede coger un artículo científico de una revista que está contrastado leerlo y entenderlo es imposible y ahí esto lo enlazo un poco con lo que comentaba Melody que es fundamental una regulación es fundamental hace falta por una parte que la población conozca y por otra parte que el Estado de alguna manera limite porque no se nos pone de olvidar que al final las redes sociales generan un efecto tarima toda aquella persona que sale en una red social tiene una imagen pública y para el vulgo de manera general yo misma cualquier persona de la sociedad llana todas estas personas que vemos en algún medio de comunicación sea televisión o sea redes sociales ya son auténticas estrellas y lo que dice una estrella eso es sagrado lo que dice una estrella es cierto sí o sí que ocurre que por ejemplo en el caso de España que ya eso está regulado que esté regulado no quiere decir que siempre se haga bien también lo digo y lo dejo claro pero por lo menos hay una regulación si unimos esa regulación con el conocimiento de la población con las políticas públicas informativas educacionales etcétera el combo puede ser maravilloso pero hacen falta todas esas patas a colación traigo un caso que es relativamente reciente que probablemente conoceréis que es el caso del agua potable en Colombia con el caso de Héctor Abad Gómez si no conocéis el caso se retrata muy bien en la obra que escribió su hijo se llama El olvido que seremos habla de la vida de un médico colombiano que está especialmente empeñado en que las personas tengan agua potable en sus grifos y agua potable libre de contaminación para evitar las enfermedades para prevenir las enfermedades que no para curar su historia se cuenta en el libro que contó su hijo a modo de semi-biografía y también David Trueba hizo la película que no hace tendrá un par de años aproximadamente lo digo para que los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo también puedan tener acceso cuenta una historia de una manera muy fácil en la que un médico que es una historia real se empeña en que la población colombiana tenga acceso a unas condiciones mínimas de salubridad en su agua y con eso no hace falta llegar a la cura sencillamente se previene eso es una iniciativa personal de un médico que además bueno no voy a contar el final de la historia para no hacer spoiler pero tiene una serie de consecuencias que en la actualidad ha llevado o ha conllevado a que se hayan unido gobiernos políticas públicas legislaciones y una red de infraestructura es unido a la comunicación que en su momento hacía esta persona necesitamos agua necesitamos agua necesitamos agua fue un combo maravilloso si eso mismo somos capaces de trasladarlo con las posibilidades que tenemos a día de hoy con las tecnologías con las posibilidades que tenemos a día de hoy de conocimiento tenemos las generaciones mejor formadas de la historia con los mejores archivos que se han conocido nunca con las mejores capacidades ahora mismo estamos hablando aquí personas de varios países en directo y tenemos la capacidad de transmitir y cotejar información de una punta del planeta a otra punta del planeta de arriba abajo en un continente traspasando el charco eso unido a la capacidad que tienen nuestros estudiantes de consultar fuentes de yo estaba estudiando la carrera y para consultar un libro lo tenía que pedir y me tenía que llegar por correo hoy lo tenemos digitalizado tenemos cantidad de papers y de artículos científicos con una gran cantidad de personas especializadas en este tema que son capaces de traducir estos artículos científicos al lenguaje normal y ordinario que cualquier persona es capaz de entender y que además los gobiernos son capaces de traducir en mensajes claves entendibles y difundirlos a través de personas muy mediáticas en medios tradicionales como puede ser televisión o prensa o en medios mucho más actuales como son las redes sociales pero tiene que haber una legislación tiene que haber un filtro tiene que haber un embudo que de alguna manera no deje pasar pues como decía Melody un montón de personas que no son nutricionistas y que nos están haciendo un plan de dieta cuando hormonalmente somos distintos lo que para una persona funciona para otra no porque no tenemos el mismo nivel hormonal ni tenemos los mismos fijaos y que escuchen los oyentes incluso a nivel interno de órganos yo tengo tres riñones yo tengo tres riñones por lo cual probablemente en mi casa tenemos un tema de poliquistosis no funciona exactamente igual el tema renal en una persona que no tiene poliquistosis a una persona que la tiene y tenemos muchísimos influencers que nos están dando serias recomendaciones sobre las cantidades ingentes que tenemos que beber de limón o de café o de regaliz y las personas que lo están oyendo no saben no tienen la capacidad de discriminar cuando ahí tendría que haber de verdad un filtro importante por parte de los legisladores por parte de los sanitarios y además tendríamos que ir todos a uno o sea tendríamos que tener una organización supranacional que de alguna manera tienes unas directrices a nivel internacional porque es que en la actualidad no debería haber diferencias entre Ecuador México Argentina España Islandia Finlandia Japón o Canadá me da igual al final las enfermedades son las enfermedades pero la salud pública es salud pública para todos y por igual y tenemos unas capacidades a día de hoy magníficas y maravillosas que lo que no tendremos que hacer en ningún caso es desperdiciarlas y ahí los gobiernos y las políticas públicas tienen muchísimo que hacer muchísimo que hacer le doy la palabra a Janine y les dejo ya que vayan pensando para unas conclusiones finales voy a empezar con vos Janet así que le doy la palabra a Janine y después de eso hacemos nuestra recorrida final bueno primero es interesantísimo el tema a mí me encanta la verdad que hay tantas cosas para poder aportar pero bueno me voy quedando me quedé con una cosa que quería comentar de lo que dijo Melo que para compartir me parece que un caso de estudio en lo que es la estrategia discursiva es la Fundación Huesped que con un tema muy sensible que bueno es el HIV ellos encontraron una manera de poder comunicar y de poder convocar a sus seguidores en redes sociales a repensar en hacerse el test cuáles son los cuidados pero bueno armaron una estrategia de comunicación muy interesante desde el recurso del humor me parece lo dejo ahí como para quizás para investigarlo para que nos escuchan que lo puedan ir a buscar porque es un buen ejemplo de un poco lo que comentaba Verónica en relación a la construcción del mensaje y bueno pensando en los públicos ¿no? a quien está dirigido y queremos que llegue y después una cosa en torno a lo que se hablaba en relación a los sujetos de atención y el personal de salud nosotros desde la materia siempre le decimos a nuestros alumnos que el personal de salud es un líder de opinión es un influencer y como tal su discurso tiene otro valor otro peso de quien lo está recibiendo con lo cual se carga aún de mayor responsabilidad y me parece que no se tiene que perder de vista eso tampoco y obviamente estoy de acuerdo en lo que mencionan de el acompañamiento de las leyes de los gobiernos porque bueno un poco acá en Argentina la construcción del concepto de salud está muy influenciado por la pauta publicitaria aquello de que ser saludable es levantarte a las 6 de la mañana salir corriendo y ir al gimnasio en el caso de las mujeres no estereotipo mujer ir a trabajar poder estar y a la noche estar espléndida para salir con tus amigas eso se considera ser saludable y me parece que la construcción del binomio de salud y enfermedad ahí está para replantearse pero un poco de todas sí y quedaron un montón de temas en el tintero quería hablar con ustedes también cómo comunicar en épocas de crisis o en épocas tan álgidas como fue en momentos de la pandemia o me quedé con ganas de preguntarles aquí en la Argentina ha salido la ley de etiquetado bueno para las empresas fue toda una cuestión también donde los relacionistas públicos estuvieron ahí aconsejando bueno cómo hacer frente a estos logos que ahora estaban por delante de la marca bueno en fin pero esto nos deja entonces con ganas de más para los próximos programas Janet comienzo con vos y una pequeña conclusión de lo conversado en el programa de hoy por supuesto Florencia y muchas gracias la verdad es que conviví con ustedes me dejó grandes aprendizajes y sobre todo me llevo como varias cosas la primera es importante delimitar cuáles son las funciones del public relacionista público en salud es muy importante que tiene que ir vinculado como bien lo decían nuestras compañeras desde la comunicación interna la comunicación externa la gestión de la reputación que no hablamos sobre ello y hay varios problemas en ese aspecto la relación con la comunidad y sus diferentes herramientas como las nuevas tecnologías hablar sobre comunicación de riesgo en salud que es otra temática que también no hay política pública que regule esta y que nos dé elementos otra cosa que me gustaría poner sobre la mesa para otro tipo de estudios de abordajes es hablar sobre modelos de aplicación cada una de ustedes Gloria Verónica Melody Yanina hablan sobre cómo abordarlo creo que es importante generar esos modelos que no solamente se queden en la parte como yo lo comentaba la parte teórica y de investigación sino aplicativa no es lo mismo que desde la parte científica lo analicemos a cómo se pueda operar y cómo se pueda regular desde la política pública internacional nacional y local y desde las políticas internas de las instituciones propias creo que se queda mucho sobre la mesa y algo muy importante y con esto cierro ese vínculo de comunicación y salud me parece que a partir de los momentos de pandemia que lo hemos analizado durante nuestra plática surge la necesidad de estudiar más la comunicación desde la salud desde profesionales de la salud creo que es importante desde ahí en nuestro ámbito desde la comunicación desde las ciencias sociales y administrativas dependiendo de los alumnos tanto de licenciatura como de posgrado generar ese vínculo interesante de cuáles son esas necesidades y cuáles deben de ser las materias adecuadas para la capacitación de estos profesionales porque de repente me tocó hacer un análisis de un posgrado que solamente se iban al diseño de mensajes digitales y creo que no es solamente eso nosotros debemos ver desde la estrategia para eso tenemos una serie de profesionales entonces debemos acotar claramente cuál es esa función que tiene que tener un público y relacionista y cuáles son los problemas en los cuales y con eso cierro Janet un placer muchas gracias ahora nos despedimos en un ratito finalmente todas Verónica voy contigo y tus conclusiones creo que partimos de la estrategia todo proceso de comunicación debe tener una estrategia debe tener claro un objetivo y este objetivo obviamente lo que estamos hablando aquí creo que lo que hemos concluido todas es el bien de la comunidad el bien de la sociedad que debemos aportar desde la comunicación para evitar estos problemas en la salud pública y obviamente la responsabilidad la responsabilidad que tenemos desde la academia la responsabilidad del gobierno y también la responsabilidad de las organizaciones de salud y de los médicos sobre todo para comenzar a difundir ética estratégica mente contenidos claves sobre la salud que puedan prevenir y que puedan aportar a las personas creo que esto es lo que podemos concluir de lo que hemos conversado el día de hoy y obviamente que las plataformas digitales son una excelente herramienta para relacionarnos y comunicarnos con nuestros con la sociedad y sobre todo en el ámbito de la salud con los pacientes creo que es importante también abordar ese tema Gracias Verónica Gloria voy contigo y tus conclusiones Pues sí mis conclusiones van muy en la línea con mis compañeras pero fundamentalmente con una de las cuestiones que ha comentado Verónica que es el tema de los objetivos tenemos que tener muy claro seamos excelente que seamos seamos gobierno seamos universidad seamos centro hospitalario o seamos medios de comunicación cuál es el objetivo en el par comunicación y salud y teniendo en cuenta que ese objetivo siempre 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 va a ser la mejoría el bienestar y la felicidad de la sociedad lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo transversalmente todas las partes implicadas para hacer llegar los mensajes de la manera más clara posible más impactante posible más eficazmente posible y en la medida de lo posible valga la redundancia lo más eficiente también mensajes claros mensajes entendibles mensajes directos y mensajes que sean rápidos y duraderos que sean capaces incluso de pasar de generación en generación para que se forme una educación básica sobre la comunicación sobre la sanidad pública la salud pública y la sanidad social gracias Gloria un placer Yanina voy con tus conclusiones bueno creo que el rol de un relacionista público en el ámbito de la salud en esta relación comunicación y salud debería ser lograr que los temas de salud estén en la agenda para que realmente empiecen a tomar protagonismo y que sean como decían las chicas anteriormente Verónica de una manera estratégica y pensada y quizás eso no daría lugar quizás a comentarios o mensajes personas por ejemplo influencers que no están formados en esa línea me parece que un poco el objetivo de quienes trabajamos en el área de las relaciones públicas es que los temas de salud estén en agenda y creo que un poco la pandemia nos dejó ese aprendizaje no sé si se acuerdan el primer día de pandemia donde las tapas de todos los diarios eran la misma y bueno como ahí logramos unificar un poco tuvimos que esperar una pandemia pero creo que son cosas que hay que aprender para poder seguir trabajando y como decía Gloria aprender a lavarse las manos que es algo tan esencial tuvimos que esperar que pasara algo bastante grande como para que sea un tema de agenda así que bueno en relación a las relaciones públicas y salud creo que el desafío es ese poder situar en temas de salud en la agenda gracias Janina me lo disierro con vos bueno la verdad este programa siempre nos pasa que con las conversaciones que tenemos sobre los temas se va volviendo interesante si cada uno va aportando pero creo que este tema sin dudas que no sé yo estoy con ganas de seguir hablando un montón de cuestiones más porque creo que lo vamos a tener que repetir y volver a trabajar porque es algo tan integral la salud pensaba en hoy por hoy que se está hablando de esta idea de la segunda pandemia que es la pandemia de salud mental digo todo lo que trajo aparejado haber vivido una pandemia el aislamiento la muerte digo un montón de miedo la ansiedad cuestiones que se han generado incluso en los niños y me acordaba durante el mundial de fútbol un evento absolutamente masivo a nivel mundial un jugador bueno el arquero de la selección argentina que había contado que había ido al psicólogo y se armó un revuelo enorme y se trajo un poco acá en Argentina por lo menos se habló muchísimo de eso y todo el mundo estaba opinando bueno pero el hombre mostrando sus sentimientos yendo a un psicólogo digo se armó toda una una discusión un debate sobre eso y creo que en definitiva la comunicación le puede dar luz a aquello que no está y hoy por hoy aquello que no está publicado que no está comunicado no existe y ahí es donde creo que las relaciones públicas tienen un rol fundamental con respecto a estas cuestiones de la salud que es un poco lo que decía Janina de poner luz de traer a la agenda la discusión y no solo por una pandemia mundial sino que hay cuestiones que son mucho más silenciosas los suicidios adolescentes la depresión de un montón de otros temas que también hace la salud integral de las personas y creo que deberíamos poder nosotros aportar todos nuestros conocimientos para que esos mensajes y esa información llegue a través de los canales y de la forma mejor construida esos mensajes para que la gente lo pueda entender como decimos en oratoria la materia que yo doy el buen orador es el que hace simple lo complejo y no el que complejiza lo simple así que ahí es donde creo que tenemos un súper trabajo para hacer pero gracias a todas realmente porque uno se va con mucha información y mucho aprendizaje muchísimas gracias a todas yo les agradezco realmente primero el haber podido congeniar y compatibilizar los tiempos de todas pero me parece que fue sumamente fructífero y muy interesante para todos los que nos hayan escuchado hoy en vivo por la radio de la universidad y los que siguen ahí con este material colgado para cuantas veces quieran revisarlo así que Janet García González muchísimas gracias Verónica Altamirano un placer Gloria Jiménez Marín muchísimas gracias Janina Martínez un placer también y Melody Galanti como siempre nos encontramos la próxima nosotros para seguir deleitándonos con más charlas gracias a toda la gente del departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad que hace posible que estemos al aire con ustedes y a toda la escuela de artes y comunicación que también hace posible que estemos ya hace 12 años con ustedes gracias a todo el equipo de integrados Dayana García Angélica Álvarez en la producción Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire Luciano Galperín con las redes sociales mi nombre Florencia Romano nos reencontramos si Dios quiere el próximo integrados el próximo domingo bien tempranito chau buena vida para todos gracias gracias por ver el próximo domingo Gracias.